Estoy tan feliz Odio a la gente Siento tan bien Matando a tu ambiente Buen rayito Siempre que querido Todos ustedes Clavarte cuchillo Yo no pongo mal artritis Me caeré con la gente Y no te gusta hablar Menos las felicitaciones De tus tiempos que te dan No puedes tocar No, un brazo y una mierda Coloco y ensurado Me caeré con el olor Perfume No es que no es tu vida Me dejó estar comido Y se le dio sin color Yo, al contrario, Música Y no disimino a nadie No soy algo al igual Dice que no estoy invitado Para que está en tu casa Porque voy a robar Ellos, al contrario, Ellos están equivocados Pero eso no es tu cosa Tampoco quieres más Tampoco quieres más Tampoco te voy a robar Ellos, al contrario, Ellos están equivocados Pero eso no es tu cosa Tampoco quieres más Con cruz, con cruz, con cruz, con cruz, con la boba, arrogante Con quienes lo tengo de poder La 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 la